Y en otras noticias, el Ministerio Público imputará a Oliver García por los delitos de robo agravado y homicidio intencional en detrimento del pastor evangélico Eleazar Varela, su esposa e hija. Hoy vi las puertas del cielo como se abren, hoy es otro día en que llueve la sangre, hoy otro gangster por la ambición y el hambre le ha arrebatado un hijo la dicha de tener padre. Cómo no cuestionarme si existe Dios cuando no protegió al siervo que más le sirvió, porque si estuviese yo en la misma situación, te aseguro que mi padre con fe hiciera una oración, perdón. Quizás no es culpa tuya, ni presente, quizás estuviste en el asiento de aquel accidente, protegiendo a mami de las manos de ese delincuente para el cual robar y matar era un día común y corriente. Cuánta gente él tocó, queriendo salvar sus almas, cárceles que visitó, impartiéndoles palabras, jóvenes que adoptó, siendo su ángel de la guarda y por pura convicción, no por llevarse las palmas. Era un hombre bueno, rodeado de detractores que esperaban día a día señalarle sus errores, pero un jardín estéril, envidia aquel que tiene flores, ve y valore a los que viven pa' que más tarde no llore. Honores, hay que darle a su labor, como padre, como amigo, como mentor o pastor, siempre me pregunté quién motiva al motivador, en un mundo tan inmundo con qué fuerza habló de amor y a lo mejor. Tal vez era de otro planeta, como algún superhéroe narrado en las historietas, regido por códigos en donde no existen caretas, y amar al prójimo allí sea la única meta. Fuiste el mismo con el público, que en tu intimidad fuiste mucho más que yo, cuando tenías mi edad, tu atributo más grande, siempre fue la lealtad, quien me hablara del camino, de la vida y la verdad. Hoy siento que nada sirve de consuelo, nunca me abandonaste como contigo lo hizo el abuelo, sé que ahora me estás cuidando desde el cielo. Me cuesta ver las nubes cuando mi autoestima está en el suelo, no quiero tener que darte una despedida. Maldigo no contestar a tus llamadas perdidas, ahora me invade el miedo de no estar a tu medida, y ser el hombre en el hogar que con sabiduría decida. Soñé con darte una casa con vista al mar en donde no pensaras en tener que trabajar. He dudado de si te volvería a reencontrar, pues de tanto blasfemarnos hice allí tengo un lugar. Debería de agradecer que al menos tuve tu ejemplo, que más que en la iglesia, en tus brazos, allí en mi templo, mi ilusión fue dedicarte cada reconocimiento. Si no estás entre la audiencia, no quiero dar el concierto, no. Cuando eras joven, anhelaste un varón, que continuara tu legado, y también con tu visión. Ahora me arrepiento de mi vocación, porque en vez de estar a tu lado estoy haciendo esta canción. Quisiera haber estado en tu posición, y que el ángel de la muerte hubiese hecho una excepción. Para que en vez del tuyo deje de latir mi corazón, que no sabe a dónde vas y no tiene tu dirección. Quisiera haber estado en tu posición, y que el ángel de la muerte hubiese hecho una excepción. Gracias. 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 Gracias.